¡Gracias! 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 ¡Me caer, me caer! ¡De tus pies me sale ree ree! ¡Me caer, me caer! ¡De tus pies me sale ree ree! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vamos a hacer una pequeña pausa? Pues deseamos y lo veremos, feliz, feliz 2018, ahora de todos los estados se han realizado para 2018, ahora de todo lo que pidieron, todo lo que cumplieron, todo lo que tienen por hacer 2018, se desculpa a todos ustedes, ahora no. Así es que 2018, aquí te vamos, y vámonos, vámonos hasta 2019, y que por cierto se viene el mundial, se viene el mundial, hermanos y caballeros, donde México va a estar creciendo, presente, y no lo que es eso, si no viene, nos vamos a llevar la copa, la copa mundial, ah, como no, nos vamos a llevar la copa. Así es que, hermanos y caballeros, felicitaciones, felicitaciones a todos ustedes, un buen progreso, un saludo cordial, para todos ustedes, feliz 2018, hermanos y caballeros, feliz 2018.